aplausos al blanco con una nueva opinión de cristina plazos es asombroso constatar la falta de liderazgo que predomina en el mundo actual fue un caro ejemplo de este fenómeno se fue observar en eeuu con las figuras de tron y biden esta carencia de líderes fuertes y visionarios también afectó a colombia llevándonos a una segunda vuelta de esperar entre gustavo petro y rol por landes muchos decidimos votar por hernández a pesar de saber que estaba involucrado en un proceso de corrupción y que ya había sido hallado culpable lo hicimos por el miedo que representaba pets un personaje de izquierda radical que se estaba aliando con la peor escoria de la política nacional para cumplir sus objetivos a todas luces inconvenientes para el pueblo era el conocimiento público que estaba recibiendo apoyos de grupos al margen de la ley y se preveía que habría concesiones para ello teníamos a un ser narcisista resentido egocéntrico incapaz de llegar a consciencia mentiroso fuera de sus cabales embriagado de poder y acusado por muchos incluso los más cercanos de visión en bogotá ya lo habíamos visto gobernar sabíamos que no sabía administrar que no cumplía lo que prometía y que no podía hacer equipo en parte debido a la gente incompetente que nombrada la rotación de su gabinete era constante porque no era un jefe con el que se pudiera conversar recordemos que antonio navarro no hubo ni un mes como secretario de gobierno y que su amigo y compañero de lucha que hacía feña advirtiendo su compleja personalidad abandonó el barco en su misiva de renuncia expresó un despota izquierda por ser de izquierda no deja de ser despotas pero lo más grave y lo que más asustaba era que como todo miembro de la izquierda radical intentaría quedarse en el poder a cualquier costo y hoy estamos vislumbrando que desafortunadamente nuestros miedos no eran infundados lo que advertíamos del peligro que representaba petro pensábamos no sólo en los siguientes cuatro años sino en el futuro del país además no estaba engañando a nadie con lo que pensaba hacer su plan de gobierno no tenía un común denominado la destrucción de todo su narcisismo no le permitía comprender la importancia de construir sobre lo construido y de mejorar lo que ya existía por otro lado teníamos a robo importante muchos decidimos subirnos a la robo boneta conscientes de la irresponsabilidad que estábamos cometiendo pero el temor del peligro que representa petro era un mayor cada intervención de robo era peor que la anterior sentíamos vergüenza al pensar en votar por él nunca se volviará lo que me dijo un amigo antes de las elecciones que siempre había odiado lo que representaba petro pero en este momento lo aborrecí aún más por haberlo obligado a votar por robo todos los que optamos por el viejito cerramos los ojos y miramos hacia otro lado aplicamos el fin justifica los medios algo que muchas veces hemos criticado preferimos taparnos las narices y votar hoy pido perdón por mi voto por no haber tenido la valentía de optar por el voto en blanco pero al mismo tiempo estamos y seguimos estando en un momento tan desastroso que con el corazón en la mano al menos sabíamos que robo no iba a reelegirse la corrupción de tantos años nos llevó a esta situación el populismo se apoderó de los votos de tanta gente desesperanza nos vimos obligados a elegir entre dos males igual de graves hoy muchos reconocemos que tanto los que votamos por el viejito como muchos de los que respaldaron a petro motivados por el horror que veían en hernández no tuvimos la valentía de expresar que el país no merecía ninguno de estos dos personajes nos faltó valentía como ciudadanos para exigir nos faltó salir a las calles hacer una gran manifestación incluso más grande de la que hicimos con traspar y con un solo grito decir colombia se merecía más la cobardía el miedo la falta de fuerza del voto en blanco nos venció hoy aplaudo a los que votaron en blanco porque expresaron que el país se merecía más pero también reconozco que incluso con rojo el país estaría mejor que mal estamos que esta desgracia nos sirve de aprendizaje para el futuro que nunca nos demos por vencidos que todos luchemos por el país que tanto nos ha dado a tanto no lo dejemos a la deriva y exijamos que los que vayamos a elegir sean los que nos merecemos que el ayer no se vuelva a repetir aprendamos de historia y no permitamos que lo de las elecciones del 2022 se repita se lo debemos a colombia malditos corruptos que nos llevaron a eso y